Hasta que estoy a la noche, el año que no será Y se llevan los amores, será nunca volverá Y se perdonan los ritos, los errores, y se quede ver Y que la vida no vaya, porque la de nuevo me caiga Y que la vida no vaya, porque la de nuevo me caiga Y vamos todos juntos a cantar con alegría Y que la vida no vaya, porque la de nuevo me caiga Y se cruzan los abrazos, pero te planto de emoción Y todos juntos con un marido, ser un sol por corazón Y la mirada se llena de los amores, será nunca volverá Y que la de nuevo me caiga, porque la de nuevo me caiga Y que la vida no vaya, porque la de nuevo me caiga Y que la vida no vaya, porque la de nuevo me caiga Y que la vida no vaya, porque la de nuevo me caiga ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien!